SOS África sigue necesitando nuestra ayuda, por eso hace un llamamiento a la solidaridad de todos los habitantes de la comarca para que donen su ropa usada o nueva, ya que afirman que sus necesidades han aumentado dentro de la población. El lugar para depositar toda la ropa es la actual sede de protección civil instalada en la calle Justino Bernat de Calamocha durante este viernes 21 de 6 a 8 y media de la tarde y el sábado 22 de 11 y media a 1 y media de la mañana. Quiero dar las gracias a todos los vecinos de Calamocha, ya que la última recogida de ropas y calzado en protección civil en el mes de mayo fue todo un éxito. Nos han llamado esta semana para hacer una recogida de ropa de forma extraordinaria, porque hay necesidades. Entonces, desde aquí quiero hacer una llamada a todos los vecinos y vecinas para que el viernes por la tarde de 6 a 8 y media y el sábado por la mañana de 11 hasta las 11 y media estaremos en la sede de protección civil, como siempre, para recoger la ropa, zapatos, sea usada, no sea usada, inservible, todo aquello que ustedes no necesiten, vale. Porque ellos te necesitan, no guardes tu ropa vieja y dónala a SOS África, te lo agradecerán.